Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Y un nuevo teaser, un nuevo teaser de Scott Cawthon Que Scott Cawthon llevaba sin subir un teaser, un teaser así al menos Un poco curioso, bueno, llevaba una de tiempo sin subir un teaser interesante Y claro, lo ha subido, lo subió ayer por la noche y yo me quedé en plan Vale chicos, estoy muy emocionado, estoy muy emocionado por este pedazo de teaser Y pues nada, en el vídeo de hoy, en el vídeo de hoy voy a explicar que significa Hay gente diciendo que es un nuevo juego, hay gente que está diciendo que es The Twisted Ones Hay gente que está diciendo que es una actualización de FNAF AR Hay gente que dice que es un nuevo... ¡No! No es nada de eso chicos Es una cosa muy simple y bueno, también hay mucha gente que ya sabe que es lo que es Y en este vídeo lo voy a aclarar y voy a explicar un poco todo esto Así que quedaos hasta el final del vídeo porque va a estar interesante Y antes de darle caña y empezar voy a mandar un saludico increíble a mis miembros de Tier 3 Así que saludicos increíbles para Máximo, para Miguel, para Giuseppe, para Pegamentico Para PonyTheRabbit, para Zafiro, para Blende, para PlushyGamer, para EmionStudios Que se le fuera pinza donando en mis directos de PopGhost Para DanteProRex, para Picolino, para Jack Osborne, para Doguesito, para Santiago Peraza Para SansySqueletons, para Sampe82, para BorjaGG, para Zoxorrito, para IgnaGameplay, para Ruxel09 Para MrBendy, para Thomas Clur y para GGGG Muchísimas gracias a todos vosotros chicos y chicas Y también saludicos para próximamente A ver, a ver... Próximamente, no puedo revelar nada, ya lo veréis Y pues nada, ahora sí que sí, vamos a darle caña a este pedazo de vídeo chicos Y pues nada, lo estoy viendo aquí en pantalla Scott Cawthon, Scott Games, Scott Games, Scott Cawthon Actualizó su página y cambió su foto ¿Veis este logo de aquí que está en amarillo? Pues llevaba literalmente desde el 18 de febrero del 2018 Con el que estáis viendo en pantalla Con el que estáis viendo en pantalla que está como así de color azul Pues ya va con el mismo color desde el 18 de febrero del 2018 Cuando vi que lo cambió de amarillo Es que me puse tan contento Menos mal que ha cambiado el color Ya me está poniendo enfermo ese color azul Menos mal Y también ha cambiado obviamente la foto Que aquí la estamos pues observando en pantalla Y pues... Vamos a ponerla aquí en grande Seguro que os la estaré poniendo super... No, no, la estaré poniendo aquí Para que veáis mi cursor y pueda señalar En la foto podemos ver básicamente a un niño A un niño, bueno ya un niño adolescente Tendrá unos 15, 16 años Que tiene aquí pues un móvil Un móvil que... ¿De qué marca es este teléfono? Un móvil de la marca Y podemos ver que pues en el callejón Le está siguiendo un perro Y el niño tiene cara un poco De socorro mamá Mamá ven a recogerme Que un perro animatrónico me quiere matar Y mucha gente dice que esto es de FNAF R Por el teléfono Y yo os voy a decir ¿Quién es este perro? Este perro no, no es Sparky de FNAF 1 Aunque puede que sea una referencia Pero nunca se sabrá eso Básicamente Si habéis visto mi vídeo del 2020 Hablo de un libro Que saldrá el 3 de marzo Que aquí os estaré dejando la portada Que se llama FNAF Es un libro Es una de las tres historias Que va a tener el libro De Fazbear Frights Capítulo 2 Si no entendéis mucho De que estoy hablando Ir al vídeo de aquí arriba Que os estoy dejando Que hago un resumen De lo que va a pasar en 2020 con FNAF Y pues en la portada de este libro Podemos ver a este perro animatrónico A la cabeza de este perro animatrónico Y se llama FNAF Y pues os voy a hacer un pequeño resumen De lo que trata el libro Básicamente el libro trata De que este niño va a un restaurante De Freddy Fazbear's Pizza Y encuentra una especie de sala Donde hay un animatrónico viejo Un animatrónico viejo Que resulta ser este perro Y pues se ve por algún motivo Que el perro Cuando el niño activa El animatrónico perro antiguo El perro se conecta a su teléfono Y es un poco extraño Ya que su teléfono es moderno Y el perro es antiguo Y el niño ya empieza A tener escalofríos Obviamente Seguramente esto tenga que ver Con el alma de algún niño O algo así por el estilo Chicos Y pues el niño Le controla al perro A través del teléfono Y el niño a través del teléfono Le dice Perro Tráeme un palo Y el perro Va por un palo Y lo trae Que fetch En inglés Significa La acción De coger algo Con la boca Y traerlo Y solo se usa en inglés En relación a los perros Cuando tú le tiras un palo A un perro Y te lo trae En inglés La acción de traer el palo Sería fetch De stick Que sería traer el palo Así que por eso se titula Fetch Porque el niño con el teléfono Puede hacer que el perro Traiga cosas Y pues esta foto No tiene nada que ver Con FNAF AR Ni con nada Simplemente es una promoción Para el libro Que saldrá el 3 de marzo Que será el segundo libro De Fat Bear Frights Titulado Fetch Y pues nada Aquí básicamente podemos ver Al niño que está asustado Ya que Está asustado Porque puede controlar Un animatrónico terrorífico Antiguo con su teléfono Y pues aquí vamos a ver Al perrete Al perrete de fetch Que curiosamente Se parece a Sparky Si alguien no sabe Quien es Sparky En pantalla Os lo estaré dejando Muchas personas Sabemos de que hay gente Que hace falsificaciones Por así decirlo Y coloca animatrónicos falsos Pues Sparky Fue el primer animatrónico Falso que añadieron Pues cuando salió Five Nights at Freddy's 1 En la sala De parts and service Si no mal recuerdo Alguien falsificó La imagen Y puso una especie De una sombra De un perro Y se hizo super viral Y la gente decía Que era un animatrónico real Que se llamaba Sparky El perro Pero al final Fue un gran fake Y pues este perro Este perro No tiene nombre De momento Le llamaremos Sparky Porque se parece a Sparky Puede que sea Hasta una pequeña referencia A Scott Cawthon Y pues nada Esto es el teaser No tiene nada que ver Ni con FNAF Ni con The Twisted One Ni es ningún otro juego Es una simple promoción Para el siguiente libro Que sacará A Scott Cawthon Que tiene muy Muy buena pinta Sinceramente Y pues nada Le puedes subir el brillo Le puedes subir el brillo Un poco más Después le puedes bajar El brillo Después lo puedes bajar Un poco más Le puedes volver a poner El brillo normal Lo pones en negativo Después Le puedes subir El brillo en negativo Le bajas el brillo en negativo Le bajas aún más El brillo en negativo Puedes hacer lo que le quieras A la imagen Que no hay nada oculto No hay nada secreto En el código fuente De scottgames.com Todo sigue exactamente igual Con las palabras de Stay on the course Esas que vimos ya De FNAF 6 Que ya comenté hace tiempo No ha cambiado nada Lo único que ha cambiado Es el color De scottgames.com Y la foto Que ya os digo No es nada extraño No es nada del otro mundo Simplemente una pequeña promo Para el próximo libro Y pues está bastante interesante A ver la imagen Está chula Podemos ver Básicamente ahí a Sparky Que le sigue hasta en un callejón Le da ahí una especie De luz de una calle Y claro Mucha gente ha pensado Que era de FNAF R Ya que ha estado el teléfono Y están así como En una especie de calle ¿No? Y pero no Ya os digo yo Que esto con FNAF R No tiene nada que ver Solo tiene que ver Con los libros Que por cierto Quiero mencionar Por si acaso Que los libros No Se ve que los libros No tienen nada que ver Con la historia Al menos los de Fathbear Fright A ver Tienen que ver Con la historia de FNAF Pero en otra línea temporal En otro universo En plan Las cosas que ocurren En los libros No tienen nada que ver Con las cosas que pasan En los juegos Ya me entendéis ¿No chicos? Así que pues nada Habrá que esperar A 3 de marzo A que salga este libro Que yo ya me lo he reservado Lo leeré Yo os haré un pequeño resumen Y pues nada A ver que ocurre Con este perro Sparky Y pues nada Os digo Que este teaser Tampoco es un gran teaser Es una pequeña promo Y pues nada Ay por cierto Me he olvidado de mencionar chicos Esto Esto me he olvidado de mencionarlo La imagen Cuando la descargas Se llama Behind You Que significa detrás de ti Y tampoco tiene mucho misterio Significa básicamente Detrás de ti Que el perro está detrás de ti Behind you Supongo que es Lo que el chico Está leyendo en el teléfono Behind you Que el perro está detrás de él Y por eso está tan asustado Así que seguramente Esté leyendo eso Así que pues nada Quería mencionar esto Que se me ha olvidado decir Y pues nada Simplemente quería decir Esto chicos Así que pues nada Realmente el vídeo sería esto Ahora voy a hablar De un par de cosas Del canal Y de Five Nights at Freddy's Si habéis venido Para averiguar Que es esto del teaser Y que os lo explico un poco Ya os podéis ir felices Y los que están así Un poco atentos al canal Y son muy fanáticos de FNAF Os recomiendo Que os quedéis un poquito más Pues Quiero mencionar Que el vídeo del 2020 Hay mucha gente Que se quedó en plan ¿Por qué lo has resubido? Y pues Lo resubí Porque YouTube me lo eliminó Simplemente quería aclarar Esa pequeña cosita Y también quiero Mencionar chicos Que Que ya somos Casi 75.000 personas En el canal Sois muchísimas personas Que dais Muchísimo apoyo cada día Muchísimas gracias A todos vosotros Y hemos pasado De 87 miembros A 118 miembros Del canal De verdad Sois unos cracks Universales Sois increíbles chicos Os quiero muchísimos Así que Pues nada Antes de despedirme Voy a mandar un saludo A todas las personas Que están aquí apareciendo En pantalla Saludicos para todos Mis miembros de Tier 1 Que ahora somos 56 Si no me equivoco Sois muchísimos Os quiero un montón A todas las personas Que están justo aquí Apareciendo en pantallica Y pues nada chicos La imagen Os la dejaré En la descripción Por si algún día Scott Cawthon Cambia de teaser Y no os la podéis descargar Si alguien está viendo Esto Os podéis descargar La imagen Os la dejo en la descripción Al igual que El link De scottgames.com Y pues Creo que no tengo Nada más que decir Mañana puede que haga La continuación Del directo de PopGhost Es más Es muy Muy probable La tercera parte Y me acabo de pasar PopGhost al 100% De una vez por todas Y pues nada Voy a mandar un saludico Increíble ahora A mis miembros de Tier 3 Saludicos increíbles Para Adventure Freddy Para Emilo Royale Para Night Night Para Lan Mocha Para Brandita Games Para Dylan Foxy Para Lautaro Arce Para Link el Pro Para Valentina En My Clara Para Day Super Goku Para Super Tony Para GB87 Para Gonzalius Para Somber Killer Creeper Para Fredoni Para Zenkodash Para Ana Studio Para Cesar Para Kings Kirby Para Dedemos Para Nerina Zanael Para Albert Tofu Para Rebs Gamer Para Chevy Para Chago Monte Para Yael Para Roberto Para Spring Bonnie Para El Caballero Negro Para Carnet Universe Para Guadin 20 Para Alex69 Para Lolsan Para Feli Wo Para LXST Para Yuri Leme Para Brandon Para José Guerrero Para BBG19 Y ya estaría chicos Muchísimas gracias Gracias a todos vosotros Chicos y chicas Y la gente Que no apareció En el vídeo de ayer No apareció Porque el vídeo Fue resubido Más que nada Era por eso No os asustéis chicos No me he olvidado De ningún miembro Y pues nada Muchísimas gracias A todos vosotros Chicos y chicas Y ahora un saludico Y ahora un saludico Para mis miembros De Tier 3 Saludicos increíbles Para Maximo Para Miguel Para Giuseppe Para Pegamentico Para PonyTheRabbit Para Zafiro Para Blende Para PrushyGamer Para EmionStudios Para DanteProRex Para Picolino Para Sampi82 Para Jack Osborn Para Dogesito Para Santiago Peraza Para Sansi Esqueleton Para Borja GG Para Zoxorrito Para IdynaGameplay Para Ruxel09 Para MrBendy Para Thomas Clury Para GGGG Muchísimas gracias A todos vosotros Y ahora un saludico Final para mis miembros De Tier 3 No, perdón Para mis miembros De Tier 1 De Twitch Saludicos para Nugget Para DynamoX Para Wilber Para Axblogame Para David Y para JesusM Muchísimas gracias A todos vosotros Chicos y chicas Y saludicos Para la persona De la máquina escogedora Que la está dejando Aquí en pantalla Ya sabéis Si queréis un saludico Simplemente tenéis Que dejar un comentario En este vídeo Y puede que en el siguiente vídeo Os escoja la máquina escogedora Y ahora Si me lo permitís Me voy a hidratar Un poco la boca Que estoy un poco aquí seco Vale chicos Ya me he hidratado Me notaréis así La voz un poco más Hidratada Podríamos decir Oh, que bien Que rica estaba esta agua Chicos A ver Que me desconcentro El vídeo ya Ya lo he acabado Podríamos decir Así que Pues nada Creo que no tengo Nada más que decir Ya sabéis En la descripción Tenéis mis redes sociales Donde me podéis mandar Dibujos Memes O comentar Alguna que otra cosa Que si tardo Un par o tres De días en responder Es normal Porque me habla Muchísima gente Y ahora que he empezado Mis estudios Y Y Y todo esto Más que nada Os tardaré Un poquito en responder Pero siempre acabo Respondiendo a todos Así que no os preocupéis Tenéis mi Instagram Mi Amino Y mi Twitter En la descripción Al igual que Mi canal secundario Y mi Twitch Donde hago directos Y subo Y subo Vídeos Y también No olvidéis De usar el código ChichiKionGames87 La tienda El Fortnite Que los que Compráis con mi código Me apoyáis muchísimo Y pues nada No tengo nada más que decir Chicos Espero que os haya encantado El vídeo Que os haya informado Que os haya aclarado Que es esto Del teaser Y aquí hay mucha gente Que no sabía que era Espero que os haya gustado Dadle a like Si es ese el caso Y pues nada No tengo nada más que decir Os quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo De Five Nights at Freddy's Y Five Nights at Freddy's Adiós